bueno 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 y vamos a ver una función muy 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 interesante muy poco usada que es la función n la tenemos acá arriba con su argumento que va a estar en la celda 44 para poder cambiar diferentes valores sobre la marcha y poder ver el efecto de la función lo que hace la función n es convertir ciertos valores no numéricos en números código convierte valores no numéricos en números fechas en números de serie verdadero en uno y cualquier otro en 0 veamos cómo funciona esto veamos cómo funciona esto veamos su funcionamiento ok estamos listos y comenzaremos pues con los valores booleanos que son verdadero o falso si la función n recibe el valor verdadero y por ejemplo entonces nos genera un 1 si la función n nos recibe un valor falso entonces nos genera un 0 es decir convierte los valores booleanos verdadero y falso en valores 1 o 0 esta es una función de un efecto de la función bueno y si la función n recibe una fecha por ejemplo el 13 del 03 del 2020 entonces nos genera un código un código numérico es decir convierte fechas bueno y si no hay nada ingresado como valor pues el valor que devuelve la función n es 0 vamos a poner la función de fecha hoy para ver cuál es el código número numérico de la fecha de la fecha de hoy y hoy es 15 del 8 del 2020 y su código numérico es 44 0 58 así es como funciona esta función llamada n